Hola Cristonautas, saludos desde México, mi nombre es Rebeca y el día de hoy, día de San Juan Pablo II, les voy a compartir la lectura divina del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21, en el que Jesús, a través de la parábola del hombre rico, nos deja un mensaje claro y muy fuerte, y este mensaje es que nuestra vida no debe depender de los bienes terrenales, porque estos además de temporales, no son los que valen ante Dios, y pues es cierto que está en nuestra naturaleza de hombres o de humanos el querer tener y tener más, pero nosotros como cristianos, más bien en lugar de preocuparnos de eso, nos deberíamos preocupar pues de construir un tesoro en el cielo, ¿y cómo podemos lograr esto? Pues haciendo oración y practicando la limosna, entonces pidamosle al Señor que nos dé la gracia de que nuestra vida no dependa de los bienes de la tierra y nuestra felicidad no dependa del poseer más. Si quieres profundizar más en esta cita bíblica, te invito a visitar cristonautas.com y fundacionramonpané.com Gracias y que Dios te bendiga.